¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, gracias por estar mirando este video. Realmente estoy muy contento por todo lo que está pasando, por todo lo que se viene, por la cantidad de gente que me está preguntando sobre los cursos de locución y me parecía válido empezar a hacer este tipo de videos. Si quieren, tómenlo como un tutorial, como un consejo de amigo. Sobre todo para aquellos que les gusta el mundo de la radio, de la locución. Siempre me hacen la misma pregunta y me parece bueno que sea la punta de lanza, romper el hielo, con esto de cómo te diste cuenta que quería ser locutor. Me lo preguntan siempre y siempre contesto lo mismo. En realidad cuando estaba en tercer año del colegio secundario en San Ramón, yo sabía que me gustaba hablar, que quería ser de alguna manera el centro de atención, siempre tenía un megáfono en la mano. Aquellos que me conocen de esa época saben que en todos los campamentos de tercero, cuarto y quinto año yo era el animador, el dirigente que estaba con el megáfono, que arengaba los juegos y que incluso en las noches de fogón, obviamente que contaba historias de terror. Sí señor, yo escribía los cuentos de terror, de fantasía obviamente, y alrededor del fogón se los relataba a todos los chicos con un megáfono. Un poco lo que estoy haciendo en la radio y lo que estuve haciendo en el último tiempo es lo que hacía en ese momento. Esas fueron señales que me fueron mostrando que venía por ahí, que me gustaba cambiar la voz, que me gustaba actuar, que también quería hablar en serio y que la carrera que tenía todo eso era la locución. Siempre aclaro lo mismo, no es igual la carrera de locución hoy que hace 20 años cuando yo estudiaba. Y obviamente tampoco era igual el referente que nosotros teníamos. Hasta hace 30, 40 años el locutor era bastante más formal. Obviamente tenía mucho más espacio en los medios, pero también, a mi modo de ver, estaba limitado a una manera de ser, a un estereotipo de locutor. Yo escribí un libro que se llama Ser Locutor justamente para mostrar que el locutor es mucho más que una voz. De hecho a mí me sigue pasando todavía, ¿no? Esto de, a ver, hablame como locutor o qué voz de locutor que tenés. A mí me pasó todo. En algún momento algún docente me dijo, dedicate a otra cosa, loco, no tenés voz de locutor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay que tener una voz especial? Claro, cuando yo estudiaba, los referentes eran voces súper graves, como le dicen el caño, el locutor, que a veces es natural y está buenísimo, pero otras veces era recontra engolado, recontra impostado. Yo mismo muchas veces imposto o engolo la voz, y lo hice durante mucho tiempo. Porque hasta que uno no encuentra su verdadero estilo, trata de adaptarse a lo que le piden, ¿no? Me pasó cuando me llamaron para intrusos. Cuando se fue Claudio Orellano de la locución de intrusos, yo no tuve muchas indicaciones para ver por dónde ir, pero lo tenía como referente, ¿no? Y más allá de que yo no tenía la voz de él, sí me gustaba mucho esto que él hacía del último momento. Ese tono de voz a mí me encantaba. Pero me lo tomaba como una joda, como un chiste, ¿no? Las placas de crónica, que incluso este año me tocó leer en vivo, en ese momento eran como todo. Era el gran referente, el gordo Orellano. Claudio, te mando un abrazo si estás mirando esto. Era el gran referente. Último momento. Exclusivo. Eso de tirar las palabras, yo lo tomé. Yo sé que Claudio lo tomó a su vez de Ariel Delgado, locutor histórico de Colonia, Radio Colonia. Muchos de los veteranos que puedan estar viendo esto, seguramente saben de quién hablo. Y cada uno fue tomando un poco del otro, ¿no? En mi caso yo tomé eso de Claudio y me tocó presentar a Jorge Real. Porque en ese momento en intrusos no había una presentación formal, digamos, no había un locutor que lo presentaba. Él entraba con la música de Barry White, con este tema. Y me gustó porque me dejaron crear y en mi cabeza estaba aquel locutor, esos locutores históricos de las peleas de box de Las Vegas. En este rincón, con tantos kilos. Esa manera de presentar a mí me encantó siempre y me parecía de super show. Entonces, tomando un poco lo que hacía Orellano, un poco el presentador, el locutor de las peleas de box de Las Vegas, así surgió la presentación de intrusos. Todavía hoy me la siguen pidiendo. Arranca una nueva edición del verdadero programa de espectáculos. Esto es Intrusos. Hoy sería 18 años. Con ustedes, el número uno, el Showman de América. Yo hacía esto de estirar las palabras, ¿no? Tomar mucho aire, mucho aire, porque la voz está impostada en un lugar que no es natural. Nadie habla así. Y si no tenés apoyo de aire, no podés lograr lo ficticio del grito, digamos. Que no es un grito, en realidad, ¿eh? El número uno, el Showman de América. ¡Jorge! ¡Aire! ¡En Río! Y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. Tiene que ver con una costumbre, con una manera de decir. A mí me gusta esto de ficcionar un poco la voz. Bueno, así salió durante tantos años, ¿no? Hoy está Fabián Zerfoglu, a quien le mando un abrazo referente absoluto de los locutores en off de la tele. Pero volviendo un poco a lo que se busca en un locutor hoy, hay que dar varias respuestas, ¿no? Por eso a mí me interesa armar estas charlas, estas capacitaciones, para erradicar un poco el estereotipo del locutor. El locutor no es solamente una voz, no es una voz grave, nada que ver, ya eso ha cambiado muchísimo. También hay que ponerse en contexto, ¿no? En los 70, en los 80, los locutores tenían un lugar protagónico en los medios de comunicación, en la radio, en la tele, donde solamente había medios tradicionales, radio y televisión, y el teatro, ponele. Pero no existían las redes sociales, no había tanta industria audiovisual, por lo tanto, la radio era todo. Cuando llega la tele, la tele, algunos creyeron que desplazó a la radio, para mí no complementó desde otro lugar, con la imagen también, y el locutor era formal, protocolar, a veces imperativo. Esto lo hablé con el propio Cacho Fontana en un momento, a quien le mando un abrazo, si llega a estar mirando esto, él o su hija Anto, o alguno de sus familiares, porque le hice una nota a Cacho Fontana, y le pregunté puntualmente sobre la voz del locutor, y él me contestó algo que a mí me dejó súper sorprendido. Él me dijo, yo, Héctor, busqué un tono de voz. Cuando conduje Odol Pregunta, los más veteranos se deben acordar, yo tenía un estilo de locución, y lo hice al aire en el primer programa, el gerente de programación del canal, en ese momento no me acuerdo quién era, me vino a decir, no, Cacho, no, ese tono no. Y Cacho Fontana le dijo, dame un mes. Y obviamente después explotó y se quedó para siempre, pero él mismo me reconoció que esa no era su voz natural, que él hacía un personaje, que era la manera de llegar a la gente. Con seguridad. Esa manera de decir. Muy, este, típica de Cacho Fontana, ¿no? Pero también acorde a una época. A mi modo de ver, la publicidad, sobre todo, y la manera de comunicar de los locutores en ese momento era bastante imperativa. Imperativa es dar una orden. Compre este producto. Digo, no había chance de que vos pensaras si comprar o no comprarlo, porque el tipo te decía lo que tenías que hacer y vos lo hacías. Es cierto que la sociedad era otra, que necesitábamos a alguien que nos diga lo que teníamos que hacer. A ver, este, veníamos de la época militar, loco. Eso también, de alguna manera, debe haber influido en la manera, en la forma de comunicar de los locutores de la época. Después empezó a tener más calidez, más cordialidad, y ahí abre un Héctor Larrea, un Fernando Bravo, un Antonio Carrizo, un Silvio Soldán. Digo, tipos que, desde la conducción de programas de radio y de televisión, tenían el tono del locutor, pero con calidez, con una sonrisa. Tuve un profesor en el ICER, Hernán Daisich, te mando un abrazo Hernán, si estás mirando esto, que decía sonreí. Cuando leas algo, aunque no se vea, aunque sea radio, sonreí. Y fuera de joda, se nota la diferencia. Miren, tengo este libro, tomo cualquier lugar del libro para leerte y para mostrarte la diferencia. Mirá, escuchá. Sin sonrisa. Todo cambia, todo pasa, nada permanece, todo se transforma. Una regla implícita de la manifestación es que está en constante movimiento y en permanente avance. Todo lo que se manifiesta, todo lo que aparece en este mundo, desde las células más pequeñas hasta las galaxias más enormes, todo cumple los ciclos de nacimiento, crecimiento, transformación, decrecimiento, y muerte. Ahora te lo leo con una sonrisa. Todo cambia, todo pasa, nada permanece, todo se transforma. Una regla implícita de la manifestación es que está en constante movimiento y en permanente avance. Todo lo que se manifiesta, todo lo que aparece en este mundo, desde las células más pequeñas hasta las galaxias más enormes, todo cumple los ciclos de nacimiento, crecimiento, transformación, decrecimiento, y muerte. Yo no sé si se nota, ustedes me están mirando, pero posta esto si fuera radio o un aviso comercial, se nota la diferencia, tiene otra energía. Esto se usa mucho ahora, ¿no? Digo, volviendo a la voz del locutor, esto intenta hacer una especie de tutorial, pero obviamente la idea es que estemos juntos en las capacitaciones y en las charlas. Todo ha cambiado tanto que de esa época del locutor imperativo, como yo lo llamo, de los 70, los 80 y los principios de los 90, se rompe y se quiebra con en Argentina voces características como la de Arturo Cuadrado, el negro albornoz, y quien patea el tablero a mi modo de ver es Mariano Chiesa, con una voz que no era grave en ese momento, la de Arturo, la de negro albornoz, voces graves, pero flexibles. Ricardo Posati también y tantos otros que me olvido, ojo, no los nombro no porque no estén en este top 10 de voces históricas e icónicas de la Argentina, sino porque me olvido, Héctor Acción, en Telefe, digo, hubo una etapa, si los 80 fueron lo imperativo, los 90 fueron la época de los locutores de promociones, los canales de televisión en Argentina se privatizaban, aparecían nuevas empresas y nuevas maneras de decir, ya no venía de la mano del Estado de la comunicación sino de los privados y a partir de ahí cada canal buscó diferenciarse pero todos tuvieron el denominador común de en sus voces institucionales ponerle alegría y brillo a la locución. Alegría y brillo y el tono venta que Héctor Acione, Eduardo Colombo, las voces de Telefe, históricas, Luis Fuxan, en Canal 13, Daniel Ruiz, en Canal 13 también, Félix Taylor, en Canal 7, en la televisión pública, Canal 9, no recuerdo ahora los locutores, pero también todos cumplían este denominador común de voces, Mariano Álvarez y Gabriel Galar, las voces de América TV, voces arriba, brillantes, con tono venta. El ejemplo que todos recordamos son las promos de Telefe, con la voz de Acione, con la voz de Eduardo Colombo. Enero en Telefe, un mes, con todos títulos, estreno, no lo quiero imitar porque me va a cagar a palo a Acione, pero Héctor, sos el número uno, loco, en esa manera de decir, marcándote la cancha, los rollos promocionales de, este, Sábados de Superacción. Esa manera de decir para mí es genial. Obviamente sigue al aire porque sigue comunicando, porque es una forma de locutar y porque ellos tuvieron lo genuino, digo, son los que rompieron el esquema de cómo venían escuchándose las promociones hasta ese momento y le agregaron la calidez al tono grave, el brillo, la potencia, la venta. Es muy difícil hacer eso, es muy difícil. Mariano Álvarez y Gabriel Galán en América. Yo cuando laburaba en Intrusos jodía mucho con el tono porque me encantaba. Intrusos en el espectáculo, este martes a las 13 por América. Eso a mí me encanta porque te marca ahí arriba. Digo, tienen en común lo que hoy está haciendo César Benítez y Daniel Ruiz en Canal 13, ¿no? Vuelve Marcelo, vuelve Showmatch. Ese tono ahí arriba a mí me encanta y me parece que comunica, pero está bueno saber que es el tono promocional donde están ellos, que son los originales y donde uno, más allá que se pueda acercar con su tono de voz, se está subiendo a un esquema, a un esquema locutivo, por decirlo de alguna forma. Pero hay tantos esquemas como personajes y hay tantos esquemas como locutores. Por eso está bueno no estereotipar al locutor en un lugar o en un esquema o en una forma de decir no, chicos, eso cambió. Si lo imperativo fue lo de los 80, el brillo y la venta fueron los 90, ahí aparecen, también rompiendo el esquema, te los nombraba en negro albornoz, Arturo Cuadrado con voces graves, ya no solamente en el tono estridente, sino metiéndole flexibilidad a la voz, hablándole de acá. Yo no lo sé hacer porque no tengo el caño. Esas voces habladas, graves, con onda, Arturo es despegar, el negro albornoz es Radio Disney, ITN, digo, los podés ubicar rápidamente, ¿no? Esas voces tan características también. Mariano, ¿qué es zapatear el tablero? Mariano muestra que con una voz no grave igual se puede vender y se acerca directamente al espectador, al televidente, al oyente de radio. Eso hoy es fundamental. Por eso ya no hay una voz de locutor ni hay un esquema para ser locutor. Obviamente hay técnica, pero la técnica no es el todo. La técnica es, a mi modo de ver, un condimento que tiene que estar, sí, tiene que estar. No es lo mismo comerte un asado sin sal que sazonado y con pimienta y con el condimento. No es lo mismo un guiso de lentejas sin ningún condimento que esté bien condimentado. No es lo mismo un relleno de empanada de carne sin pimentón que con pimentón. La técnica es el condimento que si está marca la diferencia. Por eso no da lo mismo estudiar o no estudiar. Por eso además la técnica te agrega algo fundamental que nada tiene que ver con la manera de decir sino con el contenido. El que estudia tiene contenido. El que lee tiene sinónimos. Entonces puede salir al aire y puede improvisar porque ahí está la pata fundamental del locutor del comunicador hoy. Saber y poder improvisar. Que yo te tire un tema y que vos puedas salir al aire. Esto que estoy haciendo parece una boludez hablarle a una cámara es muy difícil porque yo te estoy mirando a vos a los ojos pero en realidad no te estoy mirando a vos. Estoy mirando una lente de una cámara. Se entiende, ¿no? Y va a ser tele es muy difícil. Hablar en radio es muy difícil. Generar un diálogo en radio y que parezca que hay alguien del otro lado cuando en realidad estás vos solo con un micrófono es una técnica que va de la mano del poder de improvisación. Pero para poder improvisar tenés que tener contenido. Para tener contenido tenés que leer. Para leer tenés que estudiar. No hay mucha vuelta que darle. Por eso aquel que estudia una carrera de comunicación periodismo o locución tiene con qué sostener el aire en muchísimos momentos donde no hay una pancarta no hay un teleprompter y no hay cucaracha donde tenés que salir al aire. Si vos no tenés información no tenés texto leído no tenés sinónimo no podés elaborar un discurso no te animás a improvisar lamento decirte que esta carrera no es para vos porque eso es hoy lo fundamental. Después viene la técnica la técnica vocal el mantener el aire la manera de decir y por último viene la voz incluso una voz a ver mientras sea sana ya es apta no tiene que ser un caño grave yo la mayoría de los laburos que he conseguido en los últimos años tuvieron que ver con correrse el estereotipo Héctor hay que grabar una publicidad cómo no mirá te voy a mostrar un ejemplo hace poquito grabé para Globo que es una marca de delivery no sé si la vieron yo no hice el spot de Argentina yo lo hice para Chile lo hice en neutro ¿cuáles fueron las indicaciones del director de la agencia? no locutor ¿cómo? no locutor cuando nosotros estudiábamos nos contaban que había una cadencia una musicalidad al decir yo la respeto a veces y también nos decían no digas ye decí ye no digas lluvia decí lluvia y hoy te piden muchas veces todo lo contrario ¿para qué sirve la técnica? para saber hacerlo de las dos maneras y para que si tenés que bajar a un tono hablado de calle las indicaciones que me dieron fue urbano cercano no locutor medio guarro medio cancherito voz un poquito rota entonces yo empecé a hacer esto Globo es la app que te trae lo que quieras si querés comer sushi o una hamburguesa pedí un globo si te falta algo del súper pedí un globo y si nadie quiere salir por cervezas pedí un globo y llévate el mérito descargá la app y cuando quieras algo pedí un globo y te lo llevamos insisto quien rompió el esquema de esto fue Mariano Chiesa ¿no? a que voy con esto que tanto la publicidad la radio la televisión y las redes sociales twitter instagram los youtubers son todos personajes son personas son personas que muestran su personalidad que hacen una especie de reality de su vida con sus gustos con su manera de ver la vida que son totalmente naturales que son autogestivos que le hablan a un público específico saben lo que dicen a quien se lo dicen y de que manera decirlo porque son primeros genuinos esos son comunicadores acá se va a abrir un debate descomunal por eso quiero dar las charlas porque los instagramers los youtubers son comunicadores algunos con formación Daniela Chepi actriz cantante conductora y otros sin ninguna formación pero con el carisma que no se puede negar no son enemigos chicos todo lo contrario yo los admiro yo admiro a un pibe como Grego Rosselló yo lo admiro porque por algo lo sigue la gente tiene algo de genuino yo admiro a Flor Viña la felicité como condujo los Martín Quierro de digital loco le pasó el trapo a un montón de locutores recibidos y no estoy hablando en contra de mi profesión todo lo contrario yo tengo que abrazar a estos tipos y a estas personas a la Flor Viña a todos los chicos que de la nada se hicieron solos sin padrinos que de alguna manera patearon el tablero y entraron en el corazón de un montón de seguidores a través de una cámara a través de un Instagram a través de un YouTube porque tienen algo genuino porque tienen lo que no se aprende y cuando vos tenés lo que no se aprende cuando aprendas te potenciás nunca es menos nunca te resta el estudio tengo un amigo que se llama Matías Rivielo todos lo conocen por Matías Reis hace años que está triunfando en México y ahora estrena su programa en Amás uno de los canales de Televisión Azteca yo lo felicito Matías es mago era el mago del parque de la costa acá la rompía pero se fue a México y se transformó en una figura de la tele ¿por qué? porque tiene lo que no se estudia googleenlo búsquenlo Matías Reis tiene lo que no se estudia y cuando vos tenés eso que no se estudia que es la fuerza interior que es el espíritu que lo puede tener cualquiera que lo podés tener vos también porque tiene que ver con la actitud con el no tener miedo al ridículo del ridículo no se vuelve las pelotas del ridículo se vuelve se vuelve una y mil veces porque el que hace el ridículo es el que se animó y el que se anima se puede equivocar y el que se anima siempre es perdonado por el público el público no perdona a los tibios el que se anima es el que rompe la pantalla de la tele el que se anima es el que hace locuras el que corre los límites está el amor está el alma está el cariño está todo puesto en función de un micrófono que el micrófono sos vos el micrófono es tu oído esto también se aprende yo utilicé toda la técnica adquirida y todo lo que aprendí en mis años de trabajo para aplicarlo en un programa de radio aprendí a que cuando me dirijo al micrófono nunca digo hola como están ustedes bienvenidos no las bolas no hay un auditorio en la radio yo no puedo saludar a muchos no puedo hablar en plural como están ustedes vos no te sentís identificado si yo digo que tal como están ustedes los oyentes no porque no me dice está diciendo ustedes yo no soy está diciendo oyentes yo no soy ahora si yo te digo como andas loco todo bien bienvenido este programa es para vos abrimos ya el whatsapp de la radio te podés meter con tu historia paranormal quiero escucharte quiero saber a donde estás en que lugar de la Argentina en que pueblo en que localidad en que barrio es el momento de tomar el twitter y escribir numeral tras noche paranormal hola Héctor te estoy escuchando desde numeral tras noche paranormal Héctor haces un cartelito que diga yo no soy careta yo escucho la radio numeral tras noche paranormal porque este programa te tiene a vos como protagonista porque este programa tiene historias de terror reales contadas en primera persona con amigos y amigas como vos esto que yo hago que es genuino porque yo lo siento así tiene técnica también esa es mi manera de hablar yo te hablo como si vos estuvieras sentado al lado mío en el estudio de la radio fíjate que hablo en particular no digo como están ustedes sino como estás vos y yo te hablo a vos vos o vos que estás del otro lado del parlante el micrófono en radio es el oído del oyente por eso el micrófono en radio como es el oído del oyente si yo te voy a gritar y este es tu oído yo tengo que gritar acá vamos loco bienvenidos sí señor acá estamos arrancando una nueva noche de cuernos una nueva noche de fono te estoy gritando por eso no te puedo gritar eso al oído ahora si yo te voy a hablar al oído este es tu oído entonces te hablo de acá ¿cómo estás? es una historia fuerte es una historia real te lo estoy contando al oído porque este es tu oído entonces si te voy a gritar te tengo que gritar de acá loco para no romperte el oído todo esto se aprende a mí me preguntan siempre por quién estudié locución y yo siempre nombró Badía para mí era un referente tuve la suerte de conocerlo poquito pero me lo crucé un par de veces en radio del plata un referente por esto de la calidez al hablar de los tiempos las pausas me encanta Héctor Larrea me encantaba en rapidísimo el tono que tal en 6 para triunfar también Víctor Suairo para mí fue un referente lo mejor lo mejor viene ahora se quedan porque lo mejor está para el final esa manera cálida de hablar pero con onda para mí la tenía Víctor por otro lado tengo referente como Pergolini yo escuché cuál es yo fui oyente de cuál es y los cuentos de los hitos mimocitos y esa mística de radio que me encanta ese grupo de amigos al aire bardeando que es lo que intento hacer desde los programas que me toca conducir y otro referente que tuve fue Fernando Peña el que te dice que no tuvo referente a Peña y labura en radio no entendió no entendió nada de nada la magia de la radio Peña agarró y dijo esto es la magia de la radio tanto hablan de la magia de la radio es esto pum y lo mostró y los personajes y el hablarse obviamente yo no lo sé hacer no me sale el único personaje que hago es Elvira que tiene ya como 20 años que apareció en el Icer como uno de los personajes surgiendo ahí en medio de juegos y a mí me encanta esto que lo tenía Peña y que yo trato de imitarlo de buscarle la vuelta de que no se note que es el mismo tipo el que hace las voces el que habla y el que se contesta como el personaje pero también está la técnica ahí yo aprendí mucho viendo la Peña pero también aprendí mucho en relación de los planos del micrófono cuando hablas con tu voz y por ejemplo te va a interrumpir Elvira y yo quiero que vos sientas que Elvira está lejos del micrófono porque está entrando al estudio yo tengo que actuar los planos al micrófono para que al aire parezca que es otra persona por ejemplo seguimos en vivo la estoy viendo pase señora pase ¿puedo pasar por acá? sí señora adelante adelante siéntese ¿este micrófono anda? no pero no golpee los micrófonos ¿este micrófono anda? sí señora ese micrófono ese es suyo ¿se puede sentar por favor? a ver si anda hola 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 no golpee el micrófono señora le pido por favor estamos haciendo un video que es una especie de tutorial para YouTube para los amigos que quieran hacer los cursos de locución ¿puede mandarles un saludo o algo? ¿a dónde? ¿a dónde está la cámara? ahí mire mire ahí está la cámara bueno pero a mí no me pueden mostrar yo no firmé contrato para que me muestren no bueno hago un paréntesis vieron que cuando hablo como Héctor nunca pierdo el plano al micrófono porque se supone que soy el profesional y Elvira que es una vieja chota que no sabe nada de radio le habla fuera de plano que algunas palabras se pierden pero al aire da la sensación de una vieja desorientada que golpea el micrófono hace todo lo que no hay que hacer yo con Elvira hago todo lo que no hay que hacer y digo todo lo que no hay que decir al aire todo lo políticamente incorrecto lo dice Elvira así que vas a dar cursos de radio qué ladrón por favor anda con una pistola directamente y pedirle la plata a la gente pateale la bóveda pateale la bóveda ya que estás bueno 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 vas a aparecer en los cuadernos vos bueno 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 eso es Elvira ardear por bardear pero todo se aprende chicos pero todo se aprende y de verdad no hay imposibles hay que animarse si hablábamos de los 80 y los 90 como la locución imperativa la locución de ventas flexible los 2000 y del 2000 para adelante lo que surge es la naturalidad y la versatilidad del 2000 para adelante lo que surge es la naturalidad por un lado y la versatilidad por el otro el hecho de poder ser versátil significa ser flexible no hay un solo tono de voz uno tiene que buscar su límite cuál es su espectro de tono de voz hasta dónde podés llegar en agudos en graves con voces de personajes hay que animarse no hay que tener miedo al ridículo bueno yo puedo ser un pajarraco plumífero que viene a atacarte no tengo vergüenza de esa cara porque es para una publicidad ¿entendés? ¿te sale alguna imitación? hazela oh bueno vamos a ver ahora memoria tenemos el informe de chupacabra ponelo son todos boludos en las producciones bueno chiche soy Luis Majul en el programa de hoy ya está Lilita Carrió preparada está siempre con nosotros vamos a hablar del lado B de los locutores quédate subite a esta que no te vas a caer si bueno nosotros desde el dólar lo que tenemos que decir cada 13 es que el dólar está 32 33 34 35 no sé que por pasar se va toda la mierda bueno hay que animarse hay que animarse no hay que tener miedo versatilidad naturalidad si vos vas a grabar un comercial ¿por qué trabajan? ¿por qué hay tantos conductores de radio y de televisión que no son locutores que no estudiaron locución? muchos periodistas muchos actores me parece perfecto yo estoy súper de acuerdo con eso ¿por qué contratan actores a hacer publicidades? ¿saben por qué muchachos? porque son naturales porque tienen una personalidad obviamente cuando vos lográs ser conocido la marca te quiere a vos la marca lo quiere a Enrique Pinti diciendo que usa boicochea para las piernas porque tiene diabetes porque está todo pensado ¿no? desde el marketing ya saben desde la psicología del consumidor que es el referente que necesitan para esa publicidad pero nosotros que estudiamos también podemos lograr eso hay que ser naturales hay que hay que buscar primero en nuestro interior quiénes somos qué tenemos para contar por qué queremos ser comunicadores y a partir de ahí y cuando nos empecemos a responder todas estas preguntas que no es nada fácil vamos a empezar a conocernos y cuando nos conozcamos vamos a saber qué decir porque la gente va a querer escuchar qué tenemos de diferente nosotros que no puede tener otro obviamente estamos preparados para leer está buenísimo pero incluso cuando leemos le ponemos algo nuestro yo no leo igual que otro locutor y otro no lee igual que yo a mí me tocó hacer de todo como locutor locutor de informativo locutor comercial de fútbol en cada esquina en cada shopping sportline todo para vivir el deporte esa es mi manera loco sí un poco engolado un poco impostado es mi forma para mí la locución de fútbol es así punto lo hice muchos años incluso al leer una noticia a mí me tocó durante muchos años ser el locutor de intrusos y la manera de leer los informes que hoy aplico en confrontados tiene que ver un poco con el sensacionalismo si se quiere con lo tenebroso lo escabroso ejemplo una nueva pelea queja a la actriz Luli Salazar y al economista Martín Redrado esta vez la sobrina de Palito lo acusa de hacer brujerías y jugar a dos puntas yo actúo y subrayo algunas palabras y le meto esto que algunos dicen que boludez de hecho yo me reí mucho de mí mismo en intrusos se la dijo era eso reírse de esa forma de decir que es una actuación no voy por la calle así hola que tal como estás hay muchos que se creen que que boludo habla así no 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 entendiste gano plata hablando así hay un textual de Luli Salazar que ahí ya cambia un poco la locución porque no es el mismo relator de lo que pasó sino que es ella diciéndolo pero no te lo puedo leer es muy enfermo encima separados por eso no dejo más que vea a mi hija no le tenés que agregar algo de tensión incluso aunque lo diga ella en primera persona es muy enfermo por eso no dejo más que vea a mi hija porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías porque lo descubrí en su casa el domingo pasado es un tipo oscuro la naturalidad es todo que yo pueda jugar con mi voz pero te pueda mostrar quién soy que no me importe decir lluvia loco o no me importe cagarme de risa al micrófono y bueno le pido mis culpas eso no hace que sea menos profesional eso hace que nos acerquemos que vos me conozcas que no hayas una careta que sea uno al micrófono eso tenés que lograr vos como comunicador porque después todo lo demás lo vas a tener igual si hay que actuar en un personaje lo vas a poder hacer pero siempre el ancla la echás en un lugar de ser genuino y que el oyente el telespectador o quien te siga por las redes sociales sepa que sos vos esto es lo que lograron los pibes de instagram los youtubers los nuevos comunicadores de las redes lograron ser genuinos de antemano al no estar condicionados por esto no se hace esto no se dice fueron con todo loco y lo lograron yo los aplaudo yo los abrazo yo los quiero de mi lado yo quiero que ellos estén con nosotros que nos expliquen que nos cuenten que nos ayuden a comprender son las nuevas plataformas nos tenemos que adaptar por eso esta charla el locutor no es más una voz que dice la hora y la temperatura nos toca a nosotros romper esa limitación espero que te guste y que estemos juntos y que nos podamos ver yo aplico mucho la voz desarticulada para las locuciones de Warner Music soy la voz de Warner Argentina por ejemplo me tocan grabar estas cosas miren acá no es una locución estridente no es todo el trap en una sola no no es un spot promo noventoso no vos estás escuchando Spotify suena la canción y tiene que entrar la locución sin molestarte no es ¡hey loco! escuchame no es la música a mí me costó acostumbrarme a esto porque en mi mente y en mi vieja escuela la música actuaba como un colchón si la música era esta ponele yo me subía como un locutor acá arriba y te vendía todo no no siempre es así en el caso de Warner es así todo el trap en una sola playlist trap by Visa Rap escuchala en Spotify todo el trap en una sola playlist trap by Visa Rap escuchala en Spotify todo el trap en una sola playlist trap by Visa Rap escuchala en Spotify todo el trap en una sola playlist trap by Visa Rap escuchala en Spotify voz rota voz monocorde no importa voz natural como habla la gente loco tiene que ver con eso chicos no hay mucha vuelta que darle les mando un abrazo gracias por ver este video abajo leo todos sus comentarios quiero saber de vos quién sos por qué me seguís contame todo acá abajo compartí este video si te gustó lo que dije y te invito a la charla atención voy a editar cursos durante octubre y noviembre en Ciudad de Buenos Aires en Radio La Otra que está en Borges al 2000 ya hay vacantes para el turno de los jueves para el grupo de los jueves son cursos totalmente personalizados y atención porque mi idea es ir a recorrer a la Argentina todos los sábados de acá a fin de año estar en una ciudad distinta por lo tanto comentame acá abajo en el video a qué ciudad querés que vaya a dar el curso capacitación de locución y de radio cuál es mi idea juntar 50 asistentes en cada lugar y a partir de ahí yo me autogestiono y voy directamente busco una sala de convenciones me llevo el proyector la pantalla el micrófono el equipo de sonido y hacemos el taller de radio a donde sea si hay que ir en avión me compro los pasajes si tengo que ir con el auto lleno el tanque y encaro para allá comentame acá abajo a qué ciudad querés que vaya a dónde tengo que ir a dar el curso de dónde sos vos ya me pidieron en Córdoba ya me llamaron de Misiones de Comodoro Rivadavia de La Pampa de Mendoza un montón de Ushuaia la idea es estar en todos los lugares que vos quieras insisto comentá acá abajo seguime en las redes twitter arroba Héctor Locutor facebook Héctor Rosy Locutor instagram arroba Héctor Locutor ok juntos por todas las redes si me querés escribir un mail icerector arroba Hotmail punto com icerector arroba Hotmail chicos que Dios los ayude chau que Dios los ayude como chau y